¡Hey man! ¡Vamos a acabar con estos hombros! Pues aquí viene. ¡Ahora no hay que ocupar! ¡Esto lo tendrá ocupado! ¡Oh no! ¡No puedo retroceder! ¡Ahora no hay que ocupar! ¡Imposible! ¡No podemos ir por aquí! ¡Mira! ¡Estila! ¡Hey man! ¡Hey man! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿En dónde está Adam? Ahora no hay tiempo de hablar. Adam está bien. Tenemos que salir de aquí antes de que esos hombros puedan recobrarse. ¡Hey man! ¡Pero si es tarde a nosotros! Vamos a cerrarles la puerta en la cara. Dudo que puedan darnos más problemas. Ahora detendremos al varón Gross. ¿Sabes lo que piensas, eh? Ah, eh, 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 sí, sí, claro. Por esa razón estoy aquí y a menos que me equivoque, ahora debe estar cazando al unicornio. ¡Es el cazador! ¿Qué vas a hacer? ¡Oye, rinoso! ¡Por aquí! ¡Mascota! ¿Qué haces? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mascota, usa tu rayo especial. ¡Shh! Esto se encargará de ustedes. Y ahora, tras el unicornio. ¡Ahí está! ¡Qué maravilloso trofeo voy a tener en mi salón! Muy pronto llegaremos al Valle de los Susurros, Pilar. Solo espero que lleguemos a tiempo. Ataca, mascota. ¡A un lado, mascota! ¡A un lado, mascota! Y ahora, bello ejemplar, la casa ha terminado. ¡Ya está! ¡Ah! Me parece que se ha ido por este lado. ¡Mira! Solo Silani Fue el cazador Debes detenerlo Si se lleva el último unicornio Oh no Llegamos muy tarde Hemos fallado El último unicornio se ha perdido Todavía no hemos fallado Vengan Ya puedes comenzar El proceso de paralización Pronto querida y bella criatura Vas a ser inmortal Maroon Groot El castillo está siendo atacado Nos atacan mascota He-Man Tú detrás Groot No puedo encargarte de esta gente Está bien He-Man ¿Por qué estás atacando mi castillo? Quiero que dejes en libertad al unicornio Jamás Ataca mascota No Ahora te darás por vencido Aún no, He-Man Es una lástima, varón ¿Tú lo crees? Y ahora te daré algo Para que puedas jugar No, no Es hora de que dejes de molestar Jimales, ¿dónde está el varón? En dificultades Vámonos Aléjate de mí Aléjate Muy buen tiro, Tila Pero, ¿me han salvado? No es muy divertido ser cazado y atrapado, ¿verdad? Tal vez ahora sabes lo que sienten los animales cuando los cazas Jamás me di cuenta He sido un tonto Liberaré al unicornio y también a los demás animales Bueno, parece que nuestro trabajo ha terminado Aún no lo hemos terminado Y esa es toda la historia, padre Una historia muy molesta, en verdad ¿Y dices que el varón comprendió que había cometido un error? Así es, majestad Pero hay muchos otros que no lo aceptan Y por eso solicitamos ayuda Y yo se los brindaré Formalmente decreto que desde este día Será un grave delito El cazar animales como deporte En Eternia Parece que lo hemos logrado, Tila Pero no te olvides de He-Man He-Man Es una persona a la que jamás podré olvidar En la historia de hoy me disgusté mucho con el varón Gross Se suponía que trataría de convencerlo de que no cazara al unicornio Pero no pude controlarme Cuando uno pierde el control no se piensa con claridad A veces todos nos disgustamos Pero tenemos que aprender a controlarlo Es mejor permanecer tranquilos Y hablar del asunto razonablemente No siempre es fácil Pero generalmente es la mejor forma de resolver los problemas Hasta la próxima semana